En este tiempo que vivimos, de la crisis mundial, donde peligra la pandemia de coronavirus, nos llegan muchas emociones unidas a nuestra vida religiosa, especialmente en el ámbito de la cercanía de las fiestas de Pascua. Muchas personas se preguntan, ¿cómo vivir este tiempo? La realidad del presente es sin duda una gracia de Dios, para nosotros y para el mundo entero. También para toda la Iglesia. El tiempo es perfecto de hacer un examen de conciencia y despierta tu esperanza. Dios en forma radical nos quita todo, todo, a lo que somos, a lo que estamos acostumbrados, hasta la participación en la Eucaristía. Y con esto quiere que nos fijemos en tantas profanaciones y sacrilegios que en el mundo se han cometido con la Eucaristía, lo que algunas quizás ya se han acostumbrado. Cuando miramos en nuestro corazón vemos la cantidad de los becerros, de los becerros de oro que bravan exigiendo que les dé los honores. Estos becerros de oro que existen en nuestros corazones es como poder, dinero, opinión pública. Puestos políticos, apariencias, egoísmo, soberano, desobediencia a Dios. Muchas veces a Dios lo hemos tratado como nuestro servidor, exigiéndolo para que nos dé la salud, el dinero, bienestar, la salvación. Queremos someter a Dios para que nos dé la salud, queremos someter a Dios para conseguir nuestros propios deseos. Para Dios damos una hora a la semana, en el resto, nuestra satisfacción y gusto. Esto significa que no conocemos a Dios, por eso en este tiempo de prueba entramos en pánico, entramos en la frustración, pidiendo de retornar a cuidar a nuestro propio becerro. Por eso el Señor brinda en ayuda para limpiar a su rebaño de los becerros de oro, romper los planes y proyectos, romper los pensamientos egoístas y recuerdos. Por eso, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Señor, y sin Él somos nada. Por fin tenemos tiempo, tenemos tiempo para rezar, para compartir con la familia, para compartir con nuestros hijos. Los hermanos, los hermanos tienen la posibilidad de conocerse más, todos se levantan en la mañana, descansados y finalmente tenemos tiempo. Dios, Dios, en este año, quiere ofrecernos otra fiesta de paz, donde nos quita lo de fuera, para que nada y nadie lo tape. Recuerden, para azotarlo, los soldados le sacaron hasta su truño, sacaron todo lo que tuvo de este mundo. Por eso, cuando la pandemia nos quita todos los ritmos y celebraciones, el Señor nos invita una vez más a entrar a su cuarto, a nuestra casilla, al hogar y, juntos con su familia, rezar en silencio. En silencio de su casa, alabándole, con el Espíritu Santo y en la verdad. Dios, de nuevo, se ofrece por nosotros y se nos revela a todos los que lo han. La realidad de hoy día nos presenta dos clases de fe. Unos que tienen una fe profunda, viven en paz, respetan las leyes y normas sin enojo y tienen la esperanza de la resurrección. Adoran a Jesús en su corazón y los corazones de los hijos. Y otro grupo de gente es neurótica, espiritualmente. Es la gente que vive del miedo. Escribe en kilómetros de SMS por celular. Mandan miles de películas, profecías sobre el fin del mundo. Se enojo, sacan el pelo de su cabeza, gritan de raro. Gritan contra el mundo y contra la iglesia. Gritan contra Dios. Hablan contra los sacerdotes, contra sus ministros. Tienen miedo de las grandes colas que sacude a la iglesia. Y se olvida que Cristo duerme en la puta, de la vara. Y solo Él, quien con una sola palabra puede cambiar la historia de la humanidad. De los que somos testigos, más de todo en este tiempo. Espero que después de que se tranquilice la pandemia y que Dios nos escuche, que lo pase más pronto posible, comencemos a llegar a la normalidad de nuestras actividades. Pero allí también retornaremos a nuestro templo parroquial. El santísimo sacramento será para nosotros lo máximo. El santísimo sacramento. Vamos a arrobedearnos, a hacer la señal de la cruz. Y vamos a atender que la santa misa no es el tiempo de recibir mensajes por celular. O no es el tiempo para responder a los mensajes bajo la mano. Si no es el tiempo donde debemos encontrarnos con Dios y recibirlo con fe y devoción a nuestro corazón. Es muy fácil alimentarnos con la ofrenda del cordero pascual. Pero este año el Señor quiere alimentarnos también con la ofrenda de nosotros mismos, para que tengamos la vida. Cuando termine la pandemia, la vida, la iglesia no será. Muchas cosas que hemos vivido y practicado en nuestra vida diaria, cambiará. La iglesia será más en luz, porque Cristo la iluminará con la luz de Cristo resucitado. La familia será más unida, donde reinará el amor. La sociedad más sana llegará a las hermanas. Llega la primavera y de los ojos, de lejos, ya se escucha el campo de alegría. No se olviden, a pesar que vivimos en tiempo contrario, estamos viviendo en otoño, pero llegará espiritualmente la primavera y de los ojos, no se olviden que Dios es amor. Osama al hijo de David, bendito es que viene en nombre del Señor. El cristiano debe, entonces, esforzarse a amar la verdad. Es necesario ser fuerte en la fe. Leal, con el corazón firmemente eneraizado en Cristo, viviendo la esperanza y la caridad. Cuando hay amor, hay capacidad de entrega, capacidad del sacrificio y de renuncia de sí mismo. En la entrega, en el sacrificio y de la renuncia, niega la felicidad, la paz y el gozo. Jesús quiere entrar en forma humilde, así como hoy día recordamos en la pasión de Cristo, en la lectura del Evangelio, que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén humilde, en un único, hoy día también quiere entrar en nuestra vida, en cada uno de nosotros, a nuestra familia, humilde. Quiere entrar a nuestro hogar, a nuestra familia, quiere ser parte de nuestra vida, quiere darnos la felicidad, quiere hacerse presente de nuestra vida, quiere hacerse presente en nosotros, a través de nuestra vida. Ojalá que esta Semana Santa le permitamos a entrar a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestra humanidad. Que esta Semana Santa realmente sea un tiempo de nuevo, que así sea. Amén. Amén.